Ok, ya entendí Con un fantasma de amor y una guitarra que ya poco suena Voy de ciudad en ciudad cantando pues y así mis penas No sé ni dónde empezó ni cuándo vaya a acabar Lo que a veces es un sueño y a veces pesadilla Regaló sonrisas durante el día Pero en la noche con la soledad Me enredó, me ahogó y lloró sin parar Sin parar de llorar, sin parar En carreteras de viento Oh, 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 oh Con un feliz de ilusiones y metas de un futuro incierto Rasgo mi alma y mis huesos buscando esta paz que no encuentro Hoy me paré en la estación con mi silueta de amor Y he escrito esta canción en carreteras de viento A veces consigo un poco de alegría Pero regresa la melancolía Y me enredó y me ahogó y lloró en soledad En soledad En soledad En soledad En carreteras de viento En carreteras de tiempo Sin parar de llorar Sin parar de soñar De pensar Y me ahogó y lloró Y me ahogó y lloró Y me ahogó y lloró Estirada Y me ahogó y lloró Y me ahogó y lloró Y a veces consigo un poco de alegría, pero regresa la melancolía. Y me enredo, y me enredo, y me ahogo, y me ahogo, y me ahogo, y yo sin parar. Sin parar de llorar, sin parar de pensar, sin parar de soñar. Y en carreteras de viento, y en caminos de aventura. Y en vuelos aventureros, en carreteras de viento, y de tiempo, y de soledad. Y de soledad. Y a se va, y a se va, y a se va, y a se va, y a se va. Y a se va, y a se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!